No pasa un solo día en la vida en que no estemos al menos un segundo en el paraíso. Y creo que eso tiene que ver con esto, con conexión, con estar conectado con el instante o con la persona y que ocurre cada día y esos momentos que hay que atesorar. Vale, yo soy Valeria, soy de Colombia, de Bogotá. Y yo me llamo Carlos Garzón, también colombiano y vengo de Medellín. Carlos Garzón, siempre está pendiente de cada estudiante y de sus dificultades particulares y está tan comprometido que de verdad después del trabajo está preguntándose cómo hacer para hacer mejor sus labores. Los estudiantes de Valeria tienen la suerte de entrar en un círculo de empatía, de emociones y de alegría. Tienen al frente una mujer con un conocimiento enorme para compartir, pero sobre todo con un gran amor. ¡Gracias!